Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias Atomics hoy lunes y vamos a comenzar esta semana con notas acerca de Gran Turismo 5 y de Ubisoft. ¡Comenzamos! No es un secreto, Ubisoft oficialmente está trabajando en un nuevo título. La semana pasada en las noticias en video les comentamos que Ubisoft podrá estar trabajando en la tercera parte de Red Steel. Y aunque no está confirmado, el estudio dejó claro que ya está en otro proyecto. Así lo reveló en su Facebook, al señalar que tan pronto termine uno de trabajar en un juego, lo siguiente por hacer es empezar uno nuevo. Así que es casi un hecho que se trate de una tercera entrega tal como lo platicamos. ¿O será que viene un nuevo Rabbids en camino? Gran Turismo 5 no está listo todavía, le falta un 10%. Sí, ya habíamos escuchado esto antes, pero Kazunori Yamauchi nuevamente arrojó una cifra del porcentaje terminado de Gran Turismo 5 y es el 90%. Es raro, ya que en enero reveló este mismo número. Aseguró que cerca de 140 personas están trabajando en el juego. Esto lo comento en una entrevista para GT Planet. Solo espero que en verdad salga este año, la espera ha sido muy larga. Y hay quienes estamos ansiosos de ponerle las manos encima a la versión final. Apuesto a que será tan bueno como esperamos. Muy bien amigos, hasta aquí llego con las noticias Atomix hoy lunes. Yo soy Claudio, recuerden que el miércoles comenzamos con el torneo de Hello Reach en versus Atomix. Tenemos Atomix Live el viernes y nos estamos viendo. Chao.